hola me alegra que estés aquí porque hoy voy a hablar de algo tan importante como saber dibujar y es sobre qué dibujar en la industria de la ilustración del cómic de los videojuegos del cine de la animación es muy importante obviamente saber dibujar y no tener fallos de proporciones color anatomía movimiento y demás pero también es muy importante la parte creativa es decir qué ideas tienes como de originales son tus dibujos tus personajes y lo que voy a hacer es mientras ves el speed painting de este personaje que es la dama galadriel o galadriel del señor de los anillos te voy a ir explicando las ideas que se me fueron ocurriendo para que la ilustración estuviera lo más chula posible obviamente lo primero que hice fue buscar el personaje aquí tenemos un fotograma de la peli donde vemos a la actriz y un poco saber los rasgos que tenía lo normal y lo lógico hubiera sido hacer una especie de retrato en mi estilo pero esa era una idea típica como como siempre como la de siempre entonces dije vale cómo puedo hacer que siendo el mismo personaje de siempre se vea un poquito distinto y se me ocurrió el tema de los animales porque los animales molan y pero pero tú que haces aquí no habíamos quedado en que no ibas a salir eso lo decidiste tú yo siempre tuve la clara intención de venir a tocarte el morf además que hace un humano pestoso hablando de animales mejor que hable un pedazo animal como yo a ver a ver a ver a ver este es un canal ser claro como mi ang a ver todos sabemos que tú te tocas pensando que este es un canal súper chulo pero en realidad es una soy hasta que aparezco yo a ver te dejo estar aquí si me dejas decir lo que tengo que decir porque la gente no viene a verme a mí ni viene a verte ti eso es lo que tú dices ni viene a verte a ti sino que viene a aprender sobre dibujo ya como si tú supieras algo de eso vale sigamos sigo sigo como si tuvieras algo interesante que decir otra cosa que puede hacer que tus dibujos estén más chulos es el viento sí como el que me acaricia el barbado de la inglés el viento dibujo céntrate perro céntrate como ves quien yo los panoles que ven esto quien sea quien sea que esté viendo este dibujo está viendo que el pelo se mueve que las tintas del vestido que caen se mueven y eso es porque se supone que hay bien pero de dónde sale el viento pues pues sale de parece que la tía tiene gas y pues sí es una zorrita ártica aerofágica contento extasiado bueno pues el viento genera una serie de movimientos de líneas curvas que siempre hace que todos los dibujos molen un montón las líneas rectas apestan como tú no 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 lo siguiente fue el pedestal el pedestal donde está ese supuesto espejo mágico hecho de agua y tal lo típico que se me ocurrió es poner un pedestal pero de nuevo ahí intenté buscar ideas nuevas y originales ya como si tú supieras lo que es eso contente perro por favor contente no prometo nada es una elfa del bosque una zorrita una zorrita elfa del bosque y por lo tanto se me ocurrió que podía estar chulo que el pedestal estuviese hecho pues de árboles que han ido creciendo o ella ha ido moldeando con magia fíjate cada idea nueva va enriqueciendo y enriqueciendo y enriqueciendo el dibujo ya no sólo una cuestión de que esté bien dibujado o no es una cuestión de que tú lo ves y dices ostras que original y eso siempre mola la creatividad es sex sí vale también mientras estaba dibujando el pedestal se me ocurrió que diablos puedo dibujar a frodo sí sí pero que son todas esas porquerías y garabatos que tiene en el vestido te estaba dando una embolia al fin no 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 a ver esa fue otra idea que me pareció interesante ya que me encanta ponerle texturas a los dibujos por ejemplo todas las que le estoy poniendo al árbol ella debía tener la misma riqueza que los troncos que forman el pedestal y se me ocurrió que en vez de los típicos garabatos que también los tiene como muy orgánicos de enredaderas se me ocurrió que pudiera tener letras élficas tanto en el espejo mágico como en su vestido ya y te las inventaste es así como no 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 si vas a hacer algo guay hazlo bien recuerda un profesional controla su trabajo en todo momento si eres muy pesado con eso sí 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 pero un profesional siempre 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 se documenta así que me fui a google busqué el alfabeto élfico y en el traje de ella pone galadriel o sea que le pones un hombre a su ropa interior pues sí como si tuviera dos años pues sí pervertido no no a ver y en el espejo también hay letras y ponen espejo mágico ya y eso es lo que tú llamas molar bueno me pareció original claro tan original como cuando disney diseñó a elsa a ver calla también es que me despistas en misión cumplida también intenté que la iluminación y los colores no fuesen las típicas de siempre es decir fuese ideas más o menos originales qué significa eso que la luz normalmente siempre viene desde arriba así que se me ocurrió que la luz pudiera venir del espejo mágico así las caras de los personajes que son animales y por eso mola por eso las caras de los animales estarían iluminadas por debajo que les da ya una sensación rara y diferente y por supuesto también le puse la luz de recorte a los lados para enriquecer un poco y que no fuesen ya que el mi estilo es de colores tan planos bueno mejorarlo y subir un poquito el molómetro ya pero de todo esto me sale una pregunta porque ella está echando sal es que está cocinando no 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 eso no no son polvos que caen sino que suben se supone que son como virutillas mágicas que bueno es un espejo mágico pues que se vea esa magia fíjate las ideas que he tenido las cuatro ideas que has tenido querrás decir vale las cuatro ideas que tengo primero en vez de hacer un humano normal he hecho animales mola he puesto algo de viento aerofagia he puesto un personaje extra que me ha costado muy poquito de dibujar porque se ve muy poco vago he añadido detalles para los fans como es lo del lenguaje élfico freaky he intentado hacer un trabajo de tramas que a mí me gusta mucho flipado he jugado con la iluminación hacerla distinta a lo que sería lo normal y lo lógico iluminado y por supuesto le he metido algo que me encanta meterle a todos mis dibujos tu rabo no no magia que todos tus dibujos sean mágicos pues nada hasta aquí a pesar de las interrupciones molestas pues bueno hemos llegado al final he conseguido decirlo todo tampoco es que fuera demasiado pero bueno vale me despido me voy soy javi vale 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 si eres el soñador y todo es asui pero hoy voy a despedir yo de hecho cállate cállate pero cállate bien aparte de darle a like me gusta y compartir todas las basuras que hace este tío vas a decir en los comentarios a este parque la que te has tocado viéndome y que quieres más de mí que quieres una sección de perro el gato coñón te veo la semana que viene si me da la gana